¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spiderman. Estamos en el capítulo número 12 y venimos de controlar a Electro y a Vulture, que son uno de los que se escaparon de la cárcel de Riker, creo que se llama. ¡Joder, macho! Me han dejado la cara, ha hecho un cuadro aquí, ¿no? Me voy a poner aquí. Bueno, en fin. Me voy a quedar aquí, a ver si me dejamos. Voy a completar el último puesto de Black Cat, que lo tenemos aquí, y a ver... No tiene que ser muy difícil, yo creo que me deja este para el último, pero no tiene que ser muy difícil, porque está en una zona muy baja, no da mucho margen a que haya muchos edificios. Y a ver qué me dice, porque está el contenido descargable, que no es muy largo, y entiendo que habrá que descubrir todos los puestos antes de hacer el DLC, así es que lo voy a hacer, lo voy a grabar, no lo he grabado ni aún, lo voy a grabar a ver si sale alguna escena o algo, ya que es el último que hay. Echando cuentas, ya tendrá unos 49 millones acumulados. Si la pillo antes de que llegue a los 50, tal vez la encarrile. Es el último, es bastante fácil, está aquí. Te encontré. ¡Ay, guau! Es la galería donde está el tigre de Jade, que vale su buen millón. Tengo que usar mi algoritmo y encontrar a Felicia cuanto antes. ¿Y la encontramos ahora o no? ¿O se queda esto así tal cual? Encontré su escondite. Debo ir allí antes de que abandone la ciudad. ¿Sí, no? A ver. Entiendo que este. Vale. Voy a hacer un TP aquí. Lo quería grabar por eso, ¿no? Ya que era el último, digo, tiene que salir alguna cinemática o algo. Es esta. A ver. Ah, la cuna de gata. Espérate, pensaba que era él. No, no, está aquí, está aquí. Esta es, esta es. Hay varios, ¿no? ¿Son todos de la misma misión o cómo? ¿Saltó el castillo? Vale, no. Son las misiones secundarias. Vale. Es esta. Vámonos para allá. Está bastante cerca, o sea que no hay problema. Ya ves la cinemática que sale, a ver qué es lo que dice. Ya ves cómo nos encamina para el DLC. Aquí. Ah, vale, es debajo. Y esto. ¿Localiza la entrada a la guarida? Es esto, joder, macho. Canta mucho, ¿no? La he visto sin... No creo que esté aquí, ¿no? Hace todo lo que ha robado, pero ni rastro de felicidad. Claro. Datos financieros de criminales de la magia. Intenta hacerles chantaje. Y la araña... A ver. Vale, no puedo hacer gran cosa. La araña aquí arriba. Como muestra, ¿no? Como sabe que va a venir, le deja la araña. A ver, esto, por ejemplo. Ya que estamos, lo vamos a ir viendo. Esto. A ver. Sale o no. Ahora. Qué obsesión tiene, macho. Esta escultura. Vale. ¿Ves cómo lo sabía que venía? ¿Ves cómo lo sabía que venía? ¿Verdad? Pero el tío se lo pone, ¿sabes? Spider-Man Black Cat acaba de robar en el almacén de pruebas de la policía. ¿Qué? ¿Cómo? Ese lugar es como Fork Nox. ¿Recuerdas las gatas que hallaste? Pues cuando las metimos en la sala de pruebas se sincronizaron, potenciaron su señal y desactivaron las alarmas. Nadie la vio colarse siquiera. Sabía que encontraría las gatas y que te las enviaría. ¡Me la ha jugado! ¡Otra vez! ¿Qué se ha llevado? Solo su traje y su equipo. Ha dejado que encuentre 50 millones en objetos robados solo para recuperar sus cosas. Eso significa que tiene planeado algo más gordo. Caray. Tiene su mérito. Te la ha jugado bien. ¿Estás sonriendo? Estoy notando una sonrisita. Tengo que irme. El traje tiene su rollo, ¿sabes? No es como el negro de Venom, del simbionte, pero... Asalto al castillo. ¿Cuál se supone que es la de? Espera, D. Me ha salido... Esta es la historia principal. No sé si lo sigo, si empezará el DLC o el DLC se activa dándolo aquí. Se activa dándolo ahí. Vale, entonces... Esta camisa de once varas... ¿Esto qué es? A ver. A ver, pero... No, porque no se activa. ¿No? Yo le doy aquí, le doy a misiones. Quizá eso es la de Harlem. Dejarle el barrio de aquí arriba. No entiendo. Salto al castillo. Es que no sé cuál es, tío. Porque digo, quiero seguir la historia de la pava esta, pero... ¿Será esta? Esta no estaba antes. Voy a ir... Y a ver si eso no es. Ah, no, que está ahí marcado. Ostras, soy medio tonto, tío. Pues esa... No, espérate. Esa se marca... Esa marca es esta de aquí. No la puedo desactivar, tío. Qué maravilla. Esa se quita con el espacio. Y esta no se quita. Saqued ahí, buguea. Eliminar punto de ruta. Le doy a misiones y sigue ahí. Harlem. Traje oscuro está guapo, ¿eh? Bueno, pues sabes qué te digo. Camisa once varas. Es que por cojones... Es que eso... Voy a acercarme a ver por si acaso. Porque ya que he descubierto su guardia y todo el rollo... Ya que la he descubierto, por lo menos acercarme a ver la historia como sigue. Pero me da a mí... Que ese punto de ruta... Es ese. Sí. Sí, sí, sí. Qué mal rollo, tío. Qué rabia. Qué rabia. Bueno. Vamos a hacer la misión principal y ya está. Va a ser la más fácil. Vale, me he acercado a la misión a secundar y no se ha activado nada. Entiendo que habrá que empezar el DLC a mano, en el menú. Y aquí se supone que está Scorpio. Si fuese un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde me metería? Detrás de ti, ¿no? Detrás de ti. Oh. Por mí acabaría ahora con esto. Pero Octavius paga y quiere torturarte. Lo que es respetable. Mierda, ¿qué me ha inyectado? Un simple secuad, ¿sabes? Ahora verá. No ha pillado el doctor Octavio y ahora va a reconocer a Peter. Seguro. Ostras. ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible. Esto no puede ser real. Debe de ser el veneno. Pero no puedo arriesgarme. Tengo que buscar un sitio más alto. Y analizar lo que sea que me ha inyectado. Uf. No. A ver. Vale, joder. Está toda la ciudad así. Espérate. Sube. Sube. Vale. Aquí. Hombre, se entiende que es por el veneno, ¿no? No me jodas. Escorpión ha hecho algunas mejoras. Eh, eh... El truco del almendrugo, ¿no? Lo puedes poner así. ¿Qué pasa? ¿Que no entra ahí? Sí. Este va aquí. Y este... Ah, no. Este aquí. Ese ahí. Vale. El siguiente aquí. Aquí. Y podría ser este. Podría ser este. Lo he hecho peores, ¿no? Más difíciles. Ah, muy bien. O sea que si me caigo al mar de veneno... O sea que si me caigo al mar, lo detecta como que... Bueno, al mar, al lago este de mierda. Está subiendo, por cierto. Joder. Y lo detecta como real y me envenenó, de verdad. ¿Cómo? Fantasía de veneno. No. Joder. Bueno, espérate que no va a llegar. Yo creo que lo han... Lo han rastado o algo y lo tienen ahí haciéndole pruebo a cualquier mierda o torturándolo. Y esto es que lo está flipando, pero vamos. No es que sea una imaginación suya, ¿sabes? Me refiero a que no están dando de verdad ni nada. Simplemente está flipando. Igual que yo, antes de que la interfaz neural me afectase a la mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí, pero la interfaz me permitió abrazarlas. Tengo que arreglar esto. Arreglarte. Como sea. Arreglarte, dice. Ah, pita. No. Pero ¿por qué no enganchas, tío, arriba? Me cago en todo, tío. Venga, va. Lo siento mucho. Vale. Vale. Así, has dejado que esto ocurra. Me pregunto cuáles serán tus prioridades. Es decir, si yo era tan importante para ti, ¿por qué dejaste que me autodestruya? Aquí está la equita alba. Lo buena rascada que ha pegado ahí de FPS. Aquí hay dos opciones. O que se esté el tío balanceando de verdad y lo del mar lo esté flipando. ¿O qué? Joder, eso también. O que simplemente esté en el suelo el tío tumbado. Y los otros lo tengan rastado y ya está. ¿Sabes? Escorpión, ¿de dónde ha secado este número? No haces las preguntas adecuadas. No es la... Bueno, y eso no está cena. Quieto. Quieto. Está flipando, pero vamos. Venga, ve que toca ahora. Otra vez. Otra vez, sí. No, me cago en... Me está haciendo parkour y me he caído. Bueno, venga, va. Uf. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. Deja de darte aires. No. Tío, pero estoy tontísimo, ¿eh? Escúchame. Deja de huir de mí. Ah, vale. No quiero nada de ti. ¿Por qué no corres eso? Eres un fracaso. En la vida, en el amor y en el trabajo. Solo haces daño. Bueno, a ver. No, para. No me rendiré contigo. Por favor, habla conmigo. Puedo ayudarte. Pfff. ¿Te puedes tratarme como a los demás? ¿Contenerme? ¿Ahojarme? No. Mi familia brilla con luz propia. ¿No saltas? Vale, ahora. Aquí está. La tropina. Menudo colo conlleva, macho. Joder. Tengo la tropina. Ahora tengo que declarar el actito. Toca volver al lado. ¿Figues vivo? Ya casi estoy curado. Sí, ya. Blas. Oh, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te espero más sorpresas. No te espero más sorpresas. No queremos vernos pronto. Claro que sí. Por aquí. A ver si termino el Spiderman este. No. Madre mía, estoy muy agarrado del suelo ya. Que va a ser el modo Warfare 2 y quiero subir el primero antes de subir el segundo y tengo una semana porque sale el modo campaña. Joder. Se activa en una semana. Entonces tengo que subir este en dos días, lo que quede. Y el primer modo Warfare para tener el otro de lanzamiento. Y tener el orden, ¿sabes? Tuve el primero primero y el segundo después. Y como son 5 euros la campaña creo del primero, tampoco un par de vídeos, tres, tampoco será mucho. Uy. Esta flipada es más de misterio, ¿sabes? De las alucinaciones que te hace misterio. Bueno, alucinaciones. ¿Dónde voy? Coño. ¿No le tira esta? A ver si le hago algo. Otra alucinación. Al menos tenía mandíbula de cristal. Qué flipada, tío. O sea. Esto tiene más pinta de misterio. Claro que sí. Ahora sé que solo eres el veneno intentando distrarme. Vamos. Es más propio de misterio que de Dr. Octopus drogándote. Muy bueno, de Scorpion. Infectando acá. ¡Ostras! ¿Quién falta? Madre mía. ¿Quién queda? ¡Ostras! Uno menos. Ese. No puedo atacarle a lo loco. Uno más. Vale. Tengo que atacarle cuando baje la guardia. Espero que este fuera el último. Ya o qué? Apenas me tengo en pie. El equipo que necesito. ¿Qué? ¿Te va a formar la mesa? Bueno, sí, mira. Se la va a formar. Espérate. Por fin. Se me acaba el tiempo. No creo que ya está. Ah. ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación. Joder. Debería ponerme algo. Mejor. Hagamos como si todo esto no hubiera pasado. Pues entonces no lo han raptado ellos. Sí que iba balanceándose, pero iba flipando igualmente. Digo yo, bueno, no sé. Vale, sí. Joder. Todavía me siento un poco confundido. Tengo que extraer lo que queda de peñelo antes de encargarme de los otros villanos. Buen momento para salir a patrullar. Nivel 48. Joder. Yo pensaba que era eso. Digo, lo han raptado o algo y lo está flipando. Puede estar tirando el suelo en una camilla o algo. Pero resulta que no. Que sí se estaba... Se estaba moviendo por ahí. ¿Hay uno por aquí? Bueno, vamos a hacer esto. Que lo tengo casi todo completado también, ¿sabes? Porque mira. Todo, casi todo hecho. Aquí me faltan los delitos que ir paseándome y saltan solos. Este está hecho. Este también. Este también. Este también. Este me falta ya un poco más. Este también. Me faltan dos delitos solos. Me falta un puesto de investigación que no sé dónde está. Aquí no aparece. Y último que tengo un poco más eso es este. Este barrio. Pero bueno, lo voy a hacer casi al 100%. A ver, ¿quién hay por aquí? ¿Imaginas que me matan? Sí, por lo que están siendo muy difíciles. 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 Se me ha olvidado el DNI. ¿Y si me identifico partiendo, Black? A ver. Hola, te gusta. Me importa si te planteo un problema ético o algo esposo. ¿Cuándo? No. Oye. No. Me matan. Voy a tirar la arañita Me mata, verás tú como me mata al final No Vale Vale, vale, vale He estado callado antes porque no se va a escuchar el diálogo entre las sirenas y todo No se va a escuchar nada Y este pa' acá ¿Queda uno más aún? Verás ¿Que no? Cuidado Ahora sí Anda, mira Con las bonificaciones también No ha saltado, ¿no? La misión principal es básicamente esperar Es bastante fácil también Nada más que tiene que parar al camión este Y al coche que viene después Entonces pues le tiro eso Y esto No es cuestión Ostras Joder, casi me lo explica Refuerzos de Seymour Y yo por qué no tengo refuerzos A ver Vale, vale Ahora sí Joder, tío Que pesados Cago en la leche No Si dejo los de arriba Joder, tío Vale Mira, mira Me han cansado De verdad Qué pesado Me han dejado aún uno de vida, tío Ya está Vale Voy a ver el porcentaje que llevo Porque antes ya va casi el 90 A ver cómo se mira esto ¿Aquí? 87 Bueno, venga Y esto Ya te digo Quiero terminar este Y empezar el Modern Warfare del 2019 Y a la semana De cuando estoy grabando esto Es cuando se activa la campaña del 2 Y quiero tener esto Subido el Modern Warfare 1 Para subir la campaña del 2 Pues eso, en orden, ¿no? Un poco de lanzamiento Imagino que probaré el online también A ver cómo se me da El online del Call of Duty En la vida he jugado O sea que Imagínate Y esta mujer Y esta mujer al todo se tiraba sangre En la mascarilla O sea que Míralo Míralo Está regular, ¿eh? Estoy bien Peter Solo un poco cansada ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace Ha ido a buscar material médico del centro de ayuda Es increíble lo poco que nos dura Los antiguos tipos Vale ¿Cómo está el patio? Tú descansa un rato Yo organizaré la descarga Y veré qué tal le va a Miles ¿Trato hecho? De acuerdo Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido Miles, contesta No hagas que me preocupe por ti Además de por me ¿Qué? ¿Hay que buscarlo? Calla Ah, controlamos a este ahora ¿Cómo han podido hacer esto unos convictos? Es como si hubiera pasado por aquí una apisonadora No puedo volver Necesitan los antibióticos en festín Vale Diendo que es por a... Joder, no me jodas Ay, que me van a ver, Julio Pues la aplicación, ¿qué aplicación? Vale, esa es Vale Venga, venga, venga Ha sido más o menos fácil ¿Tú crees? Ay, que me caigo El caso que he visto es que me estaba viendo Pero yo qué sé Vamos a darle a este A ver, corazón ¿Por qué no se puede piratear eso? Muy lejos Vale Es imposible Si estaba parado, tío Gaza Gaza Yodo Pero no hay antibióticos Seguiré buscando ¿A dónde, Ger? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ahí hay más material Tengo que pasar por donde están Vale A ver esa dónde va Me queda aquí Bueno, me voy a quedar aquí un momento Ese para allá Y ese para allá Vale Me va a ver Uf A ver este Vale, se queda ahí Ah Que hay uno ahí Va a pasar Me cago en la leche, tío ¿Pero he pisado los cristales o qué? No Ah, vale, vale, vale Vamos Ah, los cristales Hijo de tu madre Ah, joder Uy, uy Sí, hombre, claro Venga, tío No me avergüences Cálmate Anda Bueno No nos vamos a preguntar Cómo no nos va a ver Suministros Está muy fácil cogerlos Estos, ¿no? Y yo me pensaba Que no íbamos a pelar ya Contra escorpión Escorpión y rino sería Amoxicilina Perfecto Oh, míralo Ahí está Hablando del rey de Roma Ahí está La apesonadora explosiva Rutas y horarios De los suministros ¡Ya! ¡Gas, Casal! Caballeros Lo siento Es mi socio Brusco No comprende El arte de la persuasión ¡Alto! Oh Preferiría no haber visto eso Pero ya te he dado Tres botes, ¿no? Ya que estás Vaya Le empuja Ahora toca correr, ¿no? Madre Ahora jugamos con las luces Yo voy a jugar con su cara Pero escúchame Ah, me voy No, no, no Para, escúchame Ah, maravilloso Hay que subir por aquí Bueno, yo voy a salir Yo sé lo que Dios quiera, ¿no? Adiós Corre Joder, tío No Solo puedo pasar por donde está él Por esa prueba ¿Dónde está? Ah, que por huevo Escúchame No, 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 no 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 Mira Mira, yo me voy Sin mirar atrás Por aquí Madre mía Qué culo preto, tú Ostras Por aquí, por aquí Cojones Me va a ver Me cago en la puta Me va a ver Tengo que hacer que despeje la apertura Vale, a ver si le doy un cabezazo Pero el corazón Vale Ay Mira, yo me voy Vamos, vamos Sin mirar atrás Qué casualidad, chico Una aguja en un pajar Una aguja en un pajar Odio los pajares Qué huevo el colega, manch Buas Buas No Tú no sabes Eh, déjale en paz Vaya De todas las opciones posibles Ha hecho la peor La cagaste, chaval ¿Vendrá Spiderman? No puedes ir empujando a la gente Cuadra la cadera Cuadra la cadera No me diga ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada Oh, Dios No se lo esperaba Hombre El futuro Spiderman, ¿no? Se le nota Debería currarme más las pollas Miles Intentaba contactar contigo ¿Estás bien? Sí Mejor que bien No te preocupes Pero Tengo que contarte Un par de cosas Tiene que estar bien Cuando le diga Este que Spiderman Muy bien, Miles Échale un ojo a Festín Si los convictos se desesperan Tal vez El 49 ya Ya Te llevo la delantera En eso Si ocurre algo más por aquí Te avisaré Genial Gracias, Miles Vale Vámonos pa allá Adiós 4.000 metros Creo que sé Cuál es su siguiente objetivo Nos llegan informes De un posible terremoto En el centro de Harlem Parece cosa suya Voy para allá ¿Estás bien? Cansado Pero aguantando Superaremos esto No pierdas la C Vale Voy a ver si hay un TP Por aquí Porque está esto En el quinto pino ¿Sabes? Voy a mirar también A ver el porcentaje 38 Joder, macho 1% Entonces, ¿qué queda? Van a quedar más misiones De las que yo me esperaba Porque ha subido Bastante porcentaje Al ir completando el mapa Pero resulta Que al tenerlo tan completado Pues eso está casi al 90% Pero se ve que Misiones principales Aunque dan No sé 4 o 5 a lo mejor Se han quedado menos No, no, no Muy hardcore sería Que se viene a explotar Las cabezas Pues si este Vamos a ver ¿Me tengo que venir aquí? ¿No? Claro ¿Cuál es el fin De estos medios En concreto? La libertad Se acabó el traje Se acabó Rhinos Vale Vamos a bajarla Así la hago Largo más de daño ¿No? Entiendo No Bueno Vale, a ver Quita, hombre Vale A ver Es que Este se ve que no tiene Mucha cabeza ¿Sabes? No es muy inteligente Va nada más que a la fuerza bruta No envíes a un bebé De 8 toneladas A hacer el trabajo De un hombre Y el otro es como Más sutil Más inteligente Ah, vale No se puede hacer eso Vale, nada Ah, no me lo Ostras Bueno, espérate Me han dejado Pasado Bueno, ¿tú qué? Vale 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 Aparta, Gargan Habéis elegido nombre con Octavius Los seis sustitutos Los no llegamos a Ote del patíbulo ¿Qué tal? Los que matamos a Spiderman Y nos hicimos una balanza Los seis sustitutos Gargan, por favor Me desvergüenza, Unena Ah, joder Nos ha salido en rojo, tío Chao, tío Hombre Vale Vale, venga Vale, venga Tío No hace falta que os peleéis por mí ¿Dónde está? No, tío No, tío Vamos a ver Vale Vale No, no Ah, sí Menos mal que la ha pillado No se dispara en Digo, los brazos mecánicos Pero no No son muy allá estos enemigos, ¿sabes? No resulta un desafío Muy allá Espérate que se Mira, no sé lo que yo te digo Mira Joder Seguro que una temporadita juntos Os ayuda a resolver vuestras diferencias Joder, aceleramos Les toca ahora No, no me esperaba eso Vale He mirado las bases de datos municipales, estatales y federales Si el laboratorio del aliento del diablo existe No hay rastro de él Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman Ya he mirado en el ordenador de su despacho ¿Vienes a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de Seibold Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado Lo sé Quizá pueda entrar sin que me detecten Puedo colarme a averiguar dónde está el laboratorio y salir Si algo sale mal, te llamo para que me cobras Vale Es arriesgado, pero necesitamos saber dónde está Ese me ha pillado Vale, entonces va a ir al ático del alcalde, ¿no? De Norma Según la misión Vale, sí Tiene que el edificio, que me imagino que sea el ático Que están los agentes de esa aula, ha dicho Vale, lo vamos a dejar para el siguiente Porque se va a alargar mucho y tampoco quiero Tampoco quiero ser un pesado y tener una hora aquí Un vídeo de una hora Así que nada, me voy a quedar por aquí un rato Completando la parte esta del norte del mapa Y también eso la vamos a dejar para el próximo episodio Así que nada Nos quedamos aquí Con la torre de los Avengers en el fondo Y nada, espero que haya gustado Darle un like Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego